Hay un cadáver y creemos que puede ser su esposo. Tiene que ser un arroz y mi marido está en Frankfurt. ¿No le parece raro que alguien planifique un viaje y me mande flores y luego se mate? ¿Qué es esto de trabajo? El problema es que necesito entenderlo. ¿Quién era mi marido? ¡Apollador compulsivo! Lo que pasa por la cabeza de otro siempre es un enigma, ¿sabes? Aunque sea tu marido, yo hablo contigo en la misma cama todas las noches. Mira su cara, está enamorado. Pero esta foto es de dos semanas más tarde conmigo. Martina. Verónica. ¿Por qué no hace? Porque necesito respuestas y usted no me las da.